Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Continuando con lo básico de Excel, hoy vamos a elaborar un ejercicio para hacer un rango dinámico. Este nos ayudará a ampliar nuestro rango de manera automática sin la necesidad de hacerlo de manera manual. Utilizaremos la función deathref así como el administrador de nombres. De manera automática quedará el rango por cada fila o columna que estemos adicionando a nuestra base de datos. Útil para tablas dinámicas, fórmulas, gráficas o cualquier otra matriz que necesiten hacer. Mi nombre es Eric Ávila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos una pequeña base de datos del cual vamos a hacer el ejemplo del rango dinámico con esta pequeña base. Tenemos lo que son tiendas y su respectivo gasto. Entonces, a partir de esta pequeña base de datos, lo que vamos a hacer es implementar lo que es un rango dinámico. Este rango dinámico nos va a ayudar en el caso de generar una tabla dinámica o hacer algún tipo de sumatoria. Algo donde necesitemos un rango y que cada vez que nosotros estemos anotando, incrementando, en este caso, un dato hacia la derecha con columnas hacia la derecha o con filas incrementando hacia abajo, nuestro rango dinámico vaya incrementando de manera automática sin tener que estar arrastrando la fórmula o cualquier otra función, en este caso, de los rangos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, voy aquí en esta parte gris, voy a utilizar la función de DeskRef para que vean cómo funciona. Voy a abrir aquí el cuadro del diálogo. Vamos a hacer, en este caso, esta función de DeskRef como ejemplo para que vean cómo ir estructurando este rango dinámico desde cero. Entonces, el primer argumento nos dice que es la referencia. Vamos a hacerlo sobre la referencia, en este caso, sobre el encabezado donde se encuentra nuestra base de datos. Y en esta parte, yo lo voy a dejar de manera fija en lo que es la B4. Y el segundo argumento que nos pide son las filas. En este caso, como las filas se encuentran donde está mi mismo encabezado, yo lo voy a representar con el valor cero. Y mis columnas están donde está el mismo encabezado, en este caso, en la columna B, lo voy a representar hasta aquí con cero. En la parte de alto se refiere cuántas columnas, o cuántas filas, perdón, hacia abajo se encuentra la información. Voy a contar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me parece que son 8, vamos a colocar ahorita 8, vamos a revisar. Cuántas columnas se encuentran a la derecha, 3, 6. Voy a colocar 6. Voy a aceptar, vean. Simplemente aquí, aquí ven que me pasé, aquí realmente son 9 porque no alcanza a cubrir la última. Esta parte se visualiza porque pues como tengo el Office 365, la función desref en este Excel se puede desbordar sin problema. Y nos ayuda visualmente a comprender mejor esta pequeña función. Ok, aquí yo le puse 8, pero realmente debería ser 9 porque no más llega hasta la tienda Murillo, pero realmente no está descubriendo la tienda. Así que sí, es la que se llama loja, ¿no? Le voy a poner el número 9, ¿no? Vean. Esta parte sería lo que es nuestro rango y de este rango es lo que yo necesito hacerlo, dinámico. Ok. Entonces, aquí ya tenemos la parte de las filas y de las columnas y todo representado en la función desref. Ahora lo que tengo que hacer es, de acuerdo a un ejemplo en este caso, si yo utilizara una tabla dinámica, lo que tendría que hacer es seleccionar mi rango. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. En el caso de los rangos dinámicos, si yo esto lo convirtiera en tabla, me ahorraría el paso del rango dinámico. Pero, ahorita no lo vamos a ver así, porque lo vamos a ver en el caso, en los supuestos de que nuestra información no la tenemos en tabla, sino la tenemos de manera fija, en constantes, con valores constantes. Y, en ese caso, vamos a utilizar lo que es el rango dinámico. Entonces, no la voy a convertir en tabla. Lo que voy a hacer es, así como está la información, le voy a dar a insertar una tabla. Le voy a dar a aceptar. Y aquí, pues, voy a necesitar, por ejemplo, vamos a ver la parte de la tienda, para que vean de manera, vamos a ver de manera dinámica. Voy a cambiar aquí el diseño. Y voy a jalar lo que es el total de valores. Entonces, ahí tenemos la información de nuestra tabla dinámica. Voy a, en este caso, voy a copiarla para pasarla acá, en el rango dinámico. Voy a darle pegado como imagen vinculada, nada más para verla visualmente, como se representa. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a quitarle las líneas para que se pueda ver mejor. Ok. Aquí simplemente tengo la tabla dinámica de nuestra información. Entonces, hasta aquí, si yo necesitara, o en la situación, agregar una información, pues, obvio, si yo ocupo, vamos a suponer que mi información va a crecer. Y vamos a poner que sea la misma tienda de color, en este caso, con el nombre blanco, pues, mi tabla dinámica, al momento de actualizar, pues, no está representando lo que es ese pequeño rango. Vamos a ver el rango. Solo está hasta la fila 12. Entonces, todavía no está de manera dinámica. Entonces, lo que yo tengo que hacer, de aquí, de mi desref, tengo que agregarle, vamos a mirar, dos funciones. Entonces, en este caso, vamos a agregar la función contara, que esta nos va a ayudar a determinar cuántos valores hay, en este caso, en la columna B, para que vaya incrementando todo valor que vayamos incrementando, me lo vaya contando y ese valor vaya haciendo dinámico. Lo mismo voy a hacer, pero ahora, de las columnas, cuántas columnas se va a ir incrementando, en este caso, pues, bueno, ahora lo que voy a hacer es, dentro de mi función desref, voy a empezar a lo que es, este, agregar una función anidada, que es el caso B, que se llama contara. Ahora, vamos a abrir la función desref, aquí en la parte del alto, voy a poner la función contara, esto nos va a ayudar a contar, que tantas filas vamos a ir incrementando, o en este caso, va a ir identificando cuántas hay. Entonces, lo voy a hacer sobre la columna, en este caso, la columna B, y la voy a dejar de manera fija. Y con esto, ya tengo cuántas, voy a darle a aceptar. Vea, si yo quisiera agregar otra tienda, porque si vamos a agregar la tienda Joaquín, la función desref, me está identificando de manera automática, el siguiente, o la siguiente fila que se está agregando. Ahí está, se está agregando de manera automática, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la parte de, de las columnas. Entonces, funciona de la misma manera, contara, en este caso voy a ponerle contara, abro paréntesis, lo hago sobre la, en este caso, sobre la, la fila número 4, lo voy a dejar fijo para que no se vaya a mover. Y con esto le voy a dar a aceptar. Entonces, hasta el momento, tengo hasta lo que es el total. Es importante que cuando hagan estas funciones, de contara, que dentro de sus, en el caso de la columna B, arriba de los encabezados, no tenga nada. O sea, no esté contando valores que no están representados dentro de mi base. En este caso, pues en la columna B1 no hay nada, B2 no hay nada. Lo mismo tiene que suceder para la columna, en este caso para los encabezados. Hacia la derecha, que no tengas información por estos lados, este, para que no los cuente. Porque puede ser que te entorpezca tu funcionamiento dinámico. Entonces, aguas con este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a agregar, vamos a ver, por decir, vamos a agregar este, otro campo acá. Y vean, se repitió, voy a ponerle aquí, es mercado técnica. Y vean, aquí de manera automática, el total se fue recorriendo a la derecha. Ahora se agregó otro campo. Voy a ponerle aquí. Voy a ponerle aquí, desde el departamento de operación. Y vean, operación apareció y el total se fue recorriendo, ¿no? Entonces, ahora ya tengo de manera automática lo que es mi rango. Por tanto, crezco hacia la derecha con unas columnas o crezco hacia abajo con las filas. Esto se va haciendo de manera dinámica. Ahora, el siguiente paso que necesito hacer es que, sobre ese mismo rango dinámico que acabo de hacer, es llevármelo a mi tabla dinámica que sea de lo mismo. Entonces, ya tengo la función deshref, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, este siguiente paso es, voy a copiar la parte de deshref, con todo y la igualdad, me voy a dar a aceptar. Me regreso al menú y en la parte de fórmulas, voy a la parte que dice administrador de nombres. Aquí en el administrador de nombres voy a darle uno que dice nuevo, botón nuevo. Aquí vamos a colocar un nombre y este le vamos a poner rango dinámico. Y aquí, a donde se refiere, vamos a pegar esa función de deshref que acabamos de hacer. Le voy a dar a aceptar. Y vamos a revisar la función. Vean, como lo que está parpadeando es exactamente lo mismo que acabo de hacer abajo. Le voy a dar a cerrar. Y ya tenemos un administrador de nombres identificado a través de un rango dinámico con el nombre, en este caso, rango dinámico, ¿no? Bueno, ahora, ya que tenemos un administrador de nombres o un rango identificado con un nombre, me regreso a mi tabla dinámica. Aquí en la parte de, voy a cambiar el origen. Voy a borrar esta parte porque hasta ahorita no me está identificando las nuevas columnas, las nuevas filas que acabo de crear. Entonces aquí voy a teclear rango dinámico. Le voy a dar a aceptar. Y hasta el momento no está pasando nada. Vamos a darle a actualizar. Y vamos a agregar una tienda nueva para que vean. Que sí, ya la información. Vamos a darle aquí un total para que vean que sí, sí, se está cambiando la información. Tenemos los 1.29 aquí, que están acá. Y vamos a suponer que tenemos una tienda nueva. Vamos a crear una tienda que se llame Zapata. Vamos a aportar la información de cualquiera, no importa. Debo llegar a los 1.32. Entonces yo aquí ya tengo el botón de... Vamos a actualizarlo. Regresamos a la tabla. Me voy a dar a actualizar. Me tiene que dar 32. Aquí está Zapata con 2.000. Y aquí está Zapata. Vean cómo la imagen dice Zapata. Entonces, de manera automática. Vamos a darle aquí en un formato. De manera automática, cada que yo agregue información, en este caso, pues, va a incrementar mi tabla dinámica, ¿no? O en el caso de que quieran hacerlo sobre otro tipo de información, puede ser sobre gráficas, con alguna sumatoria, algo donde necesiten una matriz o un rango que sea dinámico. En este caso, es donde hay que ver. Si tienen dudas sobre la función DESREF, tengo este video donde les explico de manera... con conceptos más básicos de cómo utilizar esta función DESREF. Y este sería un ejemplo como tal de rango dinámico de esa función, ¿no? Vayan al video. Ahí tengo lo que es el archivo compartido, ¿no? Bueno. Entonces ya tenemos de manera dinámica nuestra información. Y podemos crecer hacia la derecha. o, en el caso, de hacia abajo, ¿no? Vamos a hacerlo por última vez. Y vamos a agregar... Vamos a ponerle el nombre de... Vamos a ponerle de ciudad. Así nada más. Y vamos a ver cómo nuestra tabla dinámica... A momento de actualizar, reconoció ciudad. Y listo. Con estos simples pasos podemos hacer un rango dinámico para cuando necesitamos información en nuestras tablas. Espero que les haya gustado el video y vean cómo se puede hacer rangos dinámicos con la función DESREF y en conjunto con el administrador de nombres, ya sea que lo utilicen para sus tablas dinámicas o cualquier otro dato donde utilicen rangos. En la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy. Dejen en los comentarios sus dudas y sus referencias, así como las funciones o temas que quisieran leer en el canal. Compartan mi video si les gustó, así como un like y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Les dejo mis redes sociales donde pueden encontrarme. Muchas gracias y hasta la próxima.